5, 4, 3, 2, 1, comienza la gira en Disney Channel. A rodar, tú y yo, una ruta sin fin, donde vivir, mi sueño cumplir, mi casa está aquí, súbete, queremos oír tu voz. Por aquí, chavales. ¡Cómo mola! ¿Puede dejar los instrumentos ahí arriba, Sandra? Es Sara, Sara Cuervo. Y estos son mis hermanos, Lucas y Marcos Cuervo. Somos dos cuervos. Oye, ¿tú te has dado cuenta que eso tiene ruedas? Sí, hombre. ¿Qué va a tener esto? ¡Hala! ¡Tiene ruedas! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es la habitación de la chica? La de los chicos está al lado. ¿Entonces? ¿Esto es solo para mí? ¿No hay más chicas en nuestro grupo? Pues, puede que no, pero a lo mejor en otro grupo hay alguna más. ¿Hay otro grupo? Sí, a mí me han dicho que había dos. Uno principal y uno de teloneros. ¿Has oído? ¡Tenemos teloneros! ¡Qué fuerte! Oiga, ¿y se sabe quiénes son esos teloneros? Mira, chica, yo soy Mar de Diango, de Radio Olé. Yo solo me dedico a conducir el camión. Para eso está mi hija, que está por ahí. Ella está más enterada de todo esto. Chicos, no despertáis del baño. Tiene de todo. Incluso ducha de hidromesaje. Con asiento y diez chorros. Diez chorros, Marcos. Normalmente los modelos industriales adaptados para Motorhome FT21 llevan de serie con unas de seis chorros, o como mucho ocho, pero diez no pueden. Son diez listillos. Créeme que lo he contado uno a uno. Bueno, si vais a empezar con lo de las duchas, os dejo para que os cambiéis. Porque alguien ha dejado una chatarra de furgoneta bloqueando el paso y no meció ni un pelo. Hay wifi de 20 megabytes en toda la casa. Y me puedo olvidar de todos los ladrones. ¿Ladrones? ¿Qué ladrones? Estos, con tantos enchufes, me puedo olvidar de toda la red eléctrica. Os diré lo que ya no necesitamos. Nuestra porquería de furgo. Menudo chollo. Una furgoneta de 234.000 kilómetros, con esparadrapo en las ventanillas y con el embrague suelto por este paracio. Luego llamo al desguace y que se la lleven. Declaro inaugurado mi nuevo laboratorio cibernético LucasLab SL. El acceso queda restringido solo para personal autorizado. ¡Cómo mola! ¡Eco, eco, eco! ¡Sorpresa! ¡Bienvenidos a... ¿Quiénes sois vosotras? ¿No lo reconoces? Bueno, espera. Ah, de espaldas, ¿cómo que me sonáis menos aún? Somos los cuervos, boba. Mira el logo. ¿No te suena rock en el callejón? ¿Cansados de todo? ¿Hielo en tus ojos? ¿Qué pasa, que te no te gusta la música, o qué? ¿Gustarme? ¡Me encanta! ¡Soy súper fan de los Pop4U! Bueno, ¿qué digo súper fan? ¡Soy súper súper fan! Soy la hija del chófer, así que voy a estar aquí toda la gira. ¿De los Pop4U? ¿De esos niñatos? ¿De los Pop4U? ¿Los mismos Pop4U que tienen tres discos de platino? ¿Van a ser quienes abran nuestros conciertos? ¡Qué fuerte! ¿Te lo puedes creer? Esta gira es la ocasión de nuestra vida. Bueno, a mí me parece que son un grupo de mocosos con voz de pito, pero veo que a ti te gustan. Que si me gustan, ¡me encanta! ¡Me he desmayado en todos sus conciertos! Y bueno, les estaba preparando una fiesta sorpresa de bienvenida. Vaya, ¿y te la hemos chafado? Bueno, si quieres te echamos una mano. Después de todo van a hacer una gira con nosotros. Mejor empezar con buen pie. ¿Seguro? ¿No os importa? Yo preparando una fiesta sorpresa con un grupo de música. De música no, un grupo de rock. ¡Milgracios! ¡Qué majos! ¡Es tardísimo! ¡Y van a llegar los mejor yo! ¡Ay, cógedme! ¡Oh! Bueno, ya estoy mejor, ¿eh? Yo me encargo de recoger esto y de la bebida. Y vosotros de la comida, ¿vale? Luis, despide el taxi para los cuervos. Sí, los tengo aquí. Carmen, cuando te llegue un recibo de taxi, no lo pagues. Lo tiras. Venga, adiós. Hola, chicos. Y ahora llega el manager. Hemos vuelto a meter la pata otra vez. Si es que si llegamos gente por sorpresa a mi fiesta, sorpresa va a ser la sorpresa menos sorprendente del universo. Ya nos hemos enterado con quién vamos a ir en la gira. Ajá. Los Pop4U, ¿eh? Qué fuerte. De verdad que no sé cómo darle las gracias. No tienes que darme las gracias. Ya me dais un 20%. Pero si queréis algo gratis, os puedo dar tres consejos, que os van a venir muy bien. Claro. Ahí van. Uno, no la fastidiéis. Dos, no la fastidiéis. Y tres, no la fastidiéis. No ha sido fácil encajaros en la gira. Así que a ver si os dejáis la piel y os lleváis bien con los Pop4U. ¿Os va la carrera en esto? No se preocupe. Tiene mi palabra. No, no. Si me pagan para que me preocupe. En concreto vosotros, un 20%. Venga, va. Y ahora rapidito que os están esperando para hacer la foto de inicio de la gira a los dos grupos. Venga, rápido. ¡Venga! ¿Qué pasa? ¿Ahora cómo, mola? Qué guay. ¡Sorpresa! Hola. Hola, soy Lucas Cuervo, guitarra bajo e inventor. Y yo soy Laura, cantante y solo cantante. Bruno, guitarrista de los Pop4U. ¡Ah! Serias. Nada, no tiene remedio el chico. Yo soy Carol, guitarra y voz, encantada. Y ella es Gloria, nuestra... Yo soy Gloria, vuestra coach. Estoy aquí para lo que necesitéis. Ayudaros con la comida, con el ejercicio, el vestuario, con el maquillaje. Un placer. ¿Me disculpáis? ¿Se puede saber qué es esto? ¿Por qué se creen esos mocosos que somos sus teloneros? Pues porque sois sus teloneros. ¿Cómo? De eso nada. No pensó ser la telonera de nadie. Mira, perdona, antes de que sigas, te voy a recordar los tres consejos que te he dado antes. Pero... Sí. Está en juego vuestra carrera. ¿Pero entonces el motorhome? El motorhome. ¿No tú sabes la pasta que cuesta ese motorhome? El motorhome es para los Pop4U. Además, que vosotros tenéis vuestra... furgo. Oye, ¿entonces mi laboratorio cibernético? Tú no desmontes nada. Algo me dice que vamos a pasar mucho tiempo en la mansión de esos mocosos. Fotos, por favor. A girar, tú y yo. A girar, a rodar. Y ahora tarifando y saliendo todos hacia la no sé qué. Porque tenemos la de no sé dónde. Vale, te da bien, el manager. Es que me parece súper injusto que ellos se queden en el motorhome y nosotros aquí. Nosotros llegamos primero. Esos niñatos. Y encima se rieron cuando les dije que lo echáramos a caro, Cruz. Ya, bueno, Marcos. Pero con eso no solo se rieron ellos. Bueno, va. ¿Abrita una vez? ¿No tenéis las llaves? Va, ¿quién tiene las llaves? ¡Las llaves! ¡Las tiene la basura en el motorhome! Hay que ir de la basura. Vamos, que hay menos las llaves. ¡Pare! ¡Vamos, Lucas! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Las llaves! ¡Vale! ¡Vale! CC por Antarctica Films Argentina